La Administración de Servicios Portuarios, ASPB, dio a conocer que durante la gestión 2018 debido a paros, demoras y cambios de sistema en los puertos chilenos, la entidad perdió poco más de 7 millones de bolivianos. Con dificultades en el tema Arica, estamos cerrando un año con dificultades en el comercio exterior. Aproximadamente, y lo vamos a reportar en esta rendición de cuentas, cerca de 7 millones de bolivianos que han disminuido en relación a la gestión 2017 por la mala atención en puerto, por la falta de despacho oportuno. Eso ha tenido un efecto para ASPB, no estoy hablando en general porque habrá que contabilizar además transportistas, importadores, exportadores. Recordemos que la Administración gubernamental denunció en julio del año pasado, ante la Organización de Naciones Unidas, el perjuicio que sufrió el país en su comercio internacional por los 34 días de paro en Chile, que se registraron desde el 2015 hasta el 2017, ocasionando pérdidas económicas de poco más de 206 millones de dólares. Creo que Bolivia tiene que analizar también la parte tarifaria, donde Chile dice que le tenemos que pagar 10, 72% y ellos están aplicando una tarifa desde el 2016 y Bolivia no ha reconocido ese incremento. Por lo tanto, también habrá que analizar la tarifa y no solamente la tarifa, sino la estructura tarifaria, es decir, por qué se cobra esa tarifa, cuáles son las razones de cobrar una tarifa respecto a maquinaria, recurso humano que entra en cada tarifario. En semanas pasadas, administradores del puerto chileno de Alrica llegaron a Bolivia para ofrecer un antepuerto como alternativa al colapso de los almacenes para la carga boliviana. Verbalmente, verbalmente, y nos ha estado mandando mensajes para ver si podríamos tener una reunión ya para estos días de diciembre o para enero. Está solicitando una fecha. Estamos esperando en ese sentido ya una decisión más de las instituciones del Estado, en este caso Cancillería, porque son temas que tienen que ver con tarifas, tienen que ver con traslado de carga, tienen que ver con decisiones de despacho de carga, tienen que ver con normativa. La Administración de Servicios Portuarios, ICPB, explicó que el daño económico ocasionado al comercio exterior de Bolivia en la pasada gestión 2017, solo por siete días de perjuicio alcanzaron cerca de 9.3 millones de dólares por día, debido al deficiente manejo de la carga en puertos chilenos, por lo que se buscó potenciar puerto hilo esta gestión y fue todo un éxito. Fundamentalmente, si duplicamos o triplicamos lo que se ha hecho en 2018, podríamos ya definir un puerto regular con frecuencia de barcos, con frecuencia de carga y atención a todo lo que pide Bolivia. Importante mencionar que para las primeras semanas de enero del próximo 2019 se estableció una reunión de alto nivel entre Bolivia y Perú para evaluar los avances y nuevos retos para el movimiento de carga boliviano a través de Puerto Hilo. ¡Gracias!